¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien que hayas salido por la tele, ¿no? Este es el señor Joaquín. Esta es la señora Ramona. Señora Joaquina. Señor Ramón. ¿Irnos, dice usted? De viaje. No estábamos hablando de eso. Sí, pero es que no sé si me voy a ir de viaje. Señor Ramón. Señor Ramón. Señor Ramón. Señor Ramón. Señor Ramón. Señor Ramón. Quería hablarle de la cena. Señor Ramón, a ver. Ay, sí, sí. No vayas, ve. Ramona, no abras la canilla. Acordate que no hay cañería y el agua se cae al piso. ¿Ramona? Sí. Disculpe, ¿se puedo robar un minuto? Sí, claro. ¿Todo bien con Francisco? Disculpe, no quiero meterme. ¿Se está haciendo pis, Ramona? Ella es Delphi. Una niña dulce, educada. Nunca una mala palabra. Bueno, casi nunca. Déjame tranquila, nena. Yo no te pregunté nada, nena. Bueno, no me pregunte ya. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, nada. Sí, pasó mucho. Se secó a piñas. Oh. Se secó a piñas. Oh. No, nada. ¡Ah! Bien. No, nada. No. 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 No.